¡Hola, hola mis niñas bellas! Les da la bienvenida su amiga Angélica a este nuevo video. En esta ocasión voy a estar realizando unas hermosísimas uñas en tono turquesa. Estos son los acrílicos que utilicé para este bello set. El primer acrílico que ustedes pudieron observar de Nile Factory, ya vieron qué tono es, de qué volumen. Solo que le estuve agregando una pizquita de acrílico morado y quedó precioso. Como pueden observar también yo ya tengo mis tips aplicados. Son de los tipo estileto largo, los pegué, ya saben, son en tono natural. Ahora estoy realizando la aplicación de este bello acrílico que es más verde de lo que ustedes pueden observar en la imagen. Debido a, yo me imagino, que a la cámara y los contrastes y todo eso se ve de ese color. Pero en realidad es verde, es un verde muy bonito. Voy a estar aplicándolo de esta manera. Como pueden observar, únicamente llegué hasta ahí. Porque voy a estar colocando el glitter en tono verde. Ustedes disculparán las fallas técnicas, mis chicas bellas. Ahora sí estoy aplicando este glitter que ya les había comentado anteriormente. Yo lo realicé hace ya bastante, bastante tiempo. Me acuerdo que lo hice porque tenía en mente traerles un video acerca de Frozen, más o menos de tipo Elsa y así que usa esos colores en ocasiones en sus vestidos. No sé, es parte de la temática. Pero nunca lo realicé. O sea, realmente no hice ese video y me quedé con la mezclita que tampoco había utilizado, ni siquiera para clienta ni nada. Y esta es la primera vez que la estoy utilizando. Estoy realizando ese mismo diseño en la aplicación de acrílicos en este dedicto meñique. Así que pudieron observar que después de que apliqué el verde de glitter, estuve aplicando el otro que les mostré, donde los brillos son un poquito más grandes. Ahora sí llegamos al dedo medio y aquí voy a estar aplicando el mismo tono de MC de medio a punta, más o menos difuminándolo un poco cerca del área del crecimiento de la uña o el borde libre, para que posteriormente yo pueda aplicar el tono de Nile Factory que alteré un poquito con morado, que quedó súper hermoso, para realizar un efecto hombre que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y yo sé que a muchas de ustedes también. Mi chica hermosa, si tú eres nueva por aquí, te agradezco muchísimo que le hayas dado click a este video y también te agradecería muchísimo más si me dejas tu like y tu comentario acerca de qué te pareció este hermoso set. También no olvides que si te ha gustado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de las primeras hermosas en ver los videos que yo siempre con mucho cariño preparo para ti. Aquí ya estoy en la aplicación del área de cutícula. Recuerden mis chicas hermosas que es importante sellar perfectamente todo nuestro acrílico. También no se pueden olvidar que es muy importante difuminar bien nuestro acrílico cover para ese efecto hombre precioso. Voy a estar realizando exactamente lo mismo en el dedo anular y en el dedo pulgar. Mis hermosas, la mezcla que yo realicé con el acrílico cover de Nile Factory fue porque siento que sus tonos son un poquito parecidos, como que pálidos, rositas, muy claros. Entonces quise uno con un poco más de vida. Es por eso que realicé esta mezcla y siento que quedó muchísimo mejor y a mí ahora me encanta más. Aquí les muestro la aplicación del dedito pulgar para que ustedes puedan observar más o menos cómo yo lo realizo. Es muy diferente la forma en la que lo aplico cuando estoy grabando como es ahora a como cuando yo me lo aplico a mi comodidad entera y no tengo que grabarlo. Sí es diferente, pero el resultado es el mismo. Mis niñas, es muy importante que lleven el acrílico de lado a lado y lo vayan empujando o lo vayan difuminando hacia adelante o hacia atrás porque si nosotros solo nos enfocamos en lo de adelante o en lo de hacia atrás y los laterales no nos cuidamos, podemos dejar nuestra uña sin color en los laterales al momento de limar y no queremos que eso pase. Aquí les estoy mostrando cómo ya estoy terminando la aplicación, cómo estoy sellando esa parte. Sí se me hizo un poquito difícil por lo mismo que tengo que grabarles y procurar que se vea bien y todo eso. Es un poquito complicado, pero no es imposible. Ahora lo único que voy a estar realizando es el encapsulado de mis uñitas y aquí les dejo a ustedes cómo lo realizo. ¡Suscríbete al canal! Después de estar encapsulando todas mis uñitas, lo único que voy a hacer es limar, pulir y lavarme las manitas y ya regreso con ustedes. Y pues bueno, mis hermosas, ya volví con ustedes. Ahora voy a estar realizando la decoración con cristales. No son Swarovski, son cristales simplemente. Voy a aplicar, ya saben, un poquito de mi gel de construcción transparente para hacer esta colocación. Y en el centro o la base de la decoración van a ser estos cristales cóncavos que están súper bonitos. Ya tienen muchísimo tiempo que los compré en un kit de cristales de varias formas, tamaños y colores. Y es ahora que me di cuenta que los tenía y les estoy dando uso. Voy a colocar estos tres en el centro y después voy a colocar el resto. También voy a estar utilizando unos cristales azules un poquito más grandes. Esos sí son de color azul y el acrílico no. No sé por qué se parece en cámara, pero no es azul, es turquesa. Bueno, voy a estar realizando esto y también ya veremos más o menos cómo va a ir quedando. Y de hecho, esta misma decoración la estoy aplicando en el dedo anular, pero le varía un poquito con el tamaño de los cristales. Aún así se ve muy, muy parecido. Hermosas, les aconsejo que siempre que utilicen piedrería, la usen de varios tamaños, formas, para que se vea muy bonita su silueta. Mis chicas bellas, después de estar agregando los cristales, voy a curar en lámpara, voy a aplicar mi top y eso va a ser prácticamente todo. También estuve aplicando unos pequeños cristales en los otros deditos. De todo corazón, espero que este video les haya gustado y sobre todo que este set les haya encantado. De verdad que a mí me fascinó muchísimo. En persona se ve muy, muy hermoso. El color es muy llamativo, pero también es bastante sutil y elegante. Les mando un saludo, un beso enorme a todas y cada una de las chicas que siempre están apoyándome y a las que se han ido agregando también. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete!